Sí, queridos espectadores, bienvenidos. El guapo actor Kerem Bursin, que en los últimos años se ha establecido un trono en los corazones de las jóvenes con la serie de televisión y las películas que ha interpretado, llama la atención con su rápida vida amorosa. Hemos recopilado los ex amantes y amores del guapo jugador para ti, antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal, y compartir nuestro video para la continuación de dicho contenido. Merik Kusuei En 2013, el apuesto actor de la serie Sangwaiting, Kerem Bursin, fue visto con una mujer por primera vez en un bar. Luego de este desarrollo que cayó como una bomba a la prensa de la revista, comenzó a preguntarse quién sería el nuevo amante Kerem Bursin era, como resultado de minuciosas investigaciones, el nombre de la bella mujer junto a Kerem Bursin, que resultó ser Merik Kusuei. ¿Quién es Merik Kusuei? Merik Kusuei nació en Mugla en 1988. Es escritor en un sitio web de moda de fama mundial. Merik Kusuei brinda información detallada a sus seguidores sobre moda y belleza. Yag Murtan Shevsin El nombre del guapo actor Kerem Bursin, que dejó a Merik Kusuei en 2014, comenzó a recordarse con Yag Murtan Shevsin, y se reveló que Kerem Bursin y Yag Murtan Shevsin, quienes se acercaron en el rodaje de la serie de televisión Sunwaiting, estaban colgados. Juntos justo después del set. La joven pareja, que se escapó de la prensa sensacionalista por un tiempo, finalmente tuvo que explicar su relación. El guapo actor Kerem Bursin anunció que no podían caminar cómodamente por las calles con su amante Yag Murtan Shevsin, sino en un ambiente hogareño. Nos conocimos hace un año en el plato de la serie de televisión Gunes Waking, que tocamos junto a Kerem Bursin. Dijo, cuando sales, es desagradable por el interés, pasamos el rato en casa. Kerem Bursin dijo que aunque su amada Yag Murtan Shevsin es una estrella brillante, a ella no le importa la fama, prefiere una vida sencilla, por lo que se llevan bien. En una entrevista con Yag Murtan Shevsin, Kerem dijo que somos la persona adecuada para mí, pasamos un buen rato juntos, hay una gran base de fans pero no estoy celoso. Ande Dogan Demir Kerem Desperando el Sol Kerem Bursin, y Fidel Pan de Dogan Demir se convirtieron en los nuevos iconos de la juventud. La pareja, cuyo amor se sigue sin pestañear de acuerdo con el escenario, que se ejemplifica en todos los aspectos desde su vestimenta hasta sus actitudes, está un poco confundida por este interés. La pareja, que estaba junta debido al guión, fue mencionada con frecuencia en los medios escritos y visuales en ese momento, pero la pareja negó estas acusaciones.Años más tarde, llegó la confesión de amor de Kerem Bursin. Serana y Sarkaya Se afirmó que Kerem Bursin y Serena y Sarkaya, que se acercaron más en una campaña publicitaria, iban al extranjero con frecuencia para mantenerse alejados de las miradas indiscretas. El dúo, que se acercó más en sus comerciales, se felicitó mutuamente después de estar frente a la cámara. Para Sarkaya Bursin El trabajo de Kerem es genial, dijo un excelente caballero y cortés. Para Bursin Serena y Dijo que tiene mucha energía. La joven pareja terminó su relación a pedido de Serena y Sarkaya después de aproximadamente tres años y medio juntos. Demet Özdemir Se afirmó que Kerem Bursin tuvo una aventura amorosa con la actriz Demet Özdemir un tiempo después de que ella dejara a Serena y Sarkaya. Kerem Bursin, que no pudo soportar las intensas presiones de la prensa sensacionalista sobre estos rumores de amor, respondió a las preguntas de amor de Demet Özdemir en sus redes sociales. Cuenta Kerem Bursin, quien participó en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, reforzó los reclamos de amor del vaso con la letra D en la mano. Kerem Bursin bromeó diciendo que esta vez haré una letra al azar con I bolígrafo en un vaso blanco, comenzando desde C con C día yendo a Z. Duygu Ozaslan Las acusaciones de que Kerem Bursin estaba con el youtuber Duygu Ozaslan cayeron como una bomba en la agenda de la revista. Ozaslan, quien hizo un comunicado en su cuenta de redes sociales, dijo que no conocía a un guapo actor. Se dijo que Kerem Bursin se acercó a una belleza que se parece a Serena y Sarkaya, pero la relación terminó antes de que comenzara, y se afirmó que esta persona era un fenómeno de las redes sociales, y Kerem Bursin afirmó que la relación terminó en la etapa de la reunión porque no quería encontrarse afuera. Anderchel Los nombres de Kerem Bursin y Anderchel, que interpretaron los papeles principales en la serie juvenil You Play Door, publicada en 2020, a menudo están involucrados en rumores de amor. Dijeron que estas escenas de intimidad son parte de nuestro trabajo, así que deberíamos darle vida, necesitamos conseguir lo que quiera el director, no deberíamos mezclar frutas con verduras. Para la coprotagonista de Kerem Bursin, Anderchel en un programa. Una persona increíble te motiva en el entorno empresarial, te motiva y nunca dice nada. Trabaja mucho más duro que yo, y es muy dulce con todos y me siento muy afortunado por ello. Ander es una persona sin ego y yo lo seré. Honestamente, nunca lo esperé así. Cuando escuché su nombre, dije que estaba bien, veamos con qué nos encontramos, pero él dijo que estaba en shock. Al recordar las palabras de Kerem Bursin, Anderchel dijo cosas muy bonitas, gracias, usó sus expresiones, aunque no está del todo confirmado, se cree que la prensa sensacionalista tiene una historia de amor. Es cierto que la armonía de la pantalla entre Ande y Kerem es muy alta, pero ¿cuánto de esto podría ser un papel? Anderchel y Kerem Bursin lograron la armonía de pantalla requerida en primer lugar. Esta atracción química entre ellos es una de las principales razones de quienes quieren que estén juntos. No hay nada más natural que bromear con tus amigos en el set, pero los chistes de Kerem y Ander están más cerca del romance. Una de las condiciones sine qua non de una buena relación es que la pareja bromea entre ellos. Ander y Kerem tampoco se comprometen con sus bromas. Como tal, aumentan las razones de quienes quieren que estén juntos. El tiempo que pasan juntos crea el terreno para una relación. Ander y Kerem pasan tiempo juntos tanto en entornos empresariales como sociales. Al ver la frecuencia de su tiempo juntos, los fanáticos no pueden evitar pensar que deberían estar saliendo. Ambos se apoyan mutuamente tanto como sea posible. No hay fugas de agua entre Ander y Kerem. Pero también se apoyan enormemente entre sí. Esta situación crea una relación ideal a los ojos de las personas. La natural intimidad entre ellos no pasa desapercibida ni para la afección ni para la prensa. Los dos, que son sinceros el uno con el otro e incluso en las fotos tomadas con sus compañeros de equipo, no pueden ocultar la chispa natural entre ellos. Entonces, todos quieren que conviertan esta naturalidad en una relación real. La diferencia de edad ideal entre ellos es un factor que puede fortalecer la comunicación. La diferencia de edad entre Ander y Kerem es ideal para que tengan una relación. Cuando se piensa que esto también puede reflejarse en la comunicación entre ellos, se justifica quien quiera que los dos estén juntos. Elogiar a su pareja fortalece la relación. No olvidemos que Kerem también elogió a Ander. Los pensamientos de las parejas sobre el otro pueden desempeñar un papel importante en sus relaciones. Es de destacar que Kerem también habla muy bien de Ander de una manera muy elogiada. Es bastante natural que los fanáticos quieran ver a dos personas que tienen esos pensamientos juntos. Muerde su lengua para que no toque el mal de ojo. Kerem y Ander se ven muy felices juntos. Kerem y Ander parecen muy felices juntos si esto se entiende claramente. Aquellos que ven esto no quieren que los dos estén separados por más tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!